Hoy, bueno, ustedes ya lo han visto, se ha incorporado la nueva tertuliana en Midalis y como siempre, nos metimos un poco a osumear en tu Instagram y de verdad que desde que viniste en diciembre a la fecha la cantidad de trabajo que vemos y de prosperidad lanzaria es impresionante en muchos sitios, una especie de reina de Wynwood, increíble Pues sí, muchísimas gracias No, 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 eso hay que decirlo públicamente y que la gente visite tu página porque de verdad que una consumada danzarina Vamos a ver, señores, a Midalis con este trabajo ¡Ven, pa' colorado! 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 La mami se puso perrota porque ella la pica la va a partir La mami me dice que ella tiene un novio que no la deja salir La mami me dice que ella tiene un novio que no la deja salir Que ella quiere party, ella quiere bebida, pero no la deja salir La mami me dice que ella tiene un novio que no la deja salir Que ella quiere party, ella quiere bebida, pero no la deja la partir La mami me dice que ella tiene un novio que no la deja salir Que ella quiere party, ella quiere bebida, pero no la deja la ir ¡Bravo! Miguel, impresionante en unos meses de la manera que estáis insertado en la Unión Americana y en este Miami Pues sí, la verdad Miami me ha acogido súper bien, súper bien La verdad no pensé tener tanto trabajo en tan poquito tiempo Estoy perdida, ya llegaste hace poco Bueno, acabo de cumplir un año Ah, sí, hace poco, claro Y en un año he hecho trabajos increíbles Cosas que nunca imaginé Trabajado con artistas que admiraba desde Cuba, desde chiquita Próximamente estaremos en el concierto de León y Torres ¡Qué bueno! Ahí tengo que ir a ver a León y Torres Porque ahora me mandé a hacer un pantalón campana Y eso lo usaba yo en los 70 Y se los vi a León y Torres Y lo que pasa es que él lo usa muy entallado Tienes que tener cuidado Por eso no a todo el mundo le queda bien No, claro, ¿verdad? En la parte de apretado, dices tú, no La parte de apretada Pero la campana es muy linda La campana es muy linda, de verdad que sí Me arañaste la pintura Me bajaste el crédito Me bajó el crédito paquetero Bueno, señores, vamos a jugar ya No se olviden de que más adelante Vamos a tener yuca con mojo Y ustedes vieron ya las imágenes Del gran Christian Moonlight Que nos visita en el día de hoy Hoy de... El gran Christian Moonlight Y yo también le hago yo en la parte de apretada Gracias por ver el video.